Buenos días y bienvenidos a la celebración de las Santa Misa. Hoy es el vigésimo noveno domingo del Tiempo Ordinario. Nuestro celebrante es el padre William Loveless de la parroquia San Brendan en Houston, Ohio. Yo soy Marisela Guerrero de la parroquia Blessed Sacrament en Warren, Ohio. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando luche por la paz y la verdad la encontraré, cuando cargue con la cruz de los demás me salvaré. Dame, Señor, tu palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te oramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres, Señor, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la Tuya, y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Profeta Isaías El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Le damos, Señor. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. El alma la justifica, y el derecho la tierra llena, esta de sus bondades. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Cuida al Señor de ellos que lo temen, y en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto en ti, Señor, hemos confiado. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia, y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida por los hombres. Palabra de Dios. 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 Al contrario, el que quiere ser grande entre ustedes, que sea su servidor Y el que quiere ser el primero, que sea el esclavo de todos Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan Sino a servir y a dar su vida por la redención de todos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy, en el Evangelio de San Marcos, vemos a los discípulos más cercanos de Jesús Nada menos que Santiago y Juan Completamente perdiendo el punto sobre lo que Jesús estaba tratando de enseñarles Acerca del amor y el servicio Así que ellos soñaron un esquema para guiarse a sí mismos A lo que ellos esperaban serían posiciones de importancia Llegaron a Jesús con una propuesta Le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte Y cuando Jesús les pidió que le explicaran más Dijeron algo así Maestro, muy pronto tú estarás en el poder en Jerusalén Así que cuando tú estés a cargo Queremos sentarnos junto a ti En cualquiera de los dos lados Gobernando sobre los demás Por supuesto Ellos interpretaron todo mal Así que Jesús empezó por indicarles Que Él sería el Mesías que habría de sufrir Les preguntó ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar? Por supuesto La prueba que Jesús iba a pasar Era su sufrimiento En una cruz Pero ellos perdieron el punto otra vez Y por eso dijeron Si podemos En eso Jesús reconoció que ellos también habrían de sufrir Les explicó con palabras ligeramente diferentes El sufrimiento que yo viviré Ustedes lo vivirán también Y el dolor en que estará sumido Ustedes estarán sumidos también Pero Él continuó diciendo que sentarse en la gloria No es lo que Él iba a hacer en Jerusalén Entonces Jesús explicó a todos los apóstoles Que liderazgo significa Solamente una cosa Servicio A los demás Así que Jesús se usó a sí mismo Con un ejemplo perfecto El Hijo del Hombre No ha venido A que los sirvan Sino a servir Y a dar su vida Por la redención De todos ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno Claramente significa que Todos nosotros necesitamos Vernos A nosotros mismos Como servidores De los demás Me recuerdo Un viejo dicho Acerca de la amistad O el amor El amor Divide las penas Comparte la paz Multiplica La alegría Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder Del conciopilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha Del Dios Padre todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar a vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Como comunidad llamada Al amor Y al servicio Acerquémonos al Señor Con plena confianza Nuestra respuesta será Escúchanos Señor Te rogamos Por todos los llamados A la vida consagrada En servicio A la iglesia Para que den testimonio Del Evangelio Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por los siervos públicos Para que ejercen Su autoridad Por el bien común Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por las familias Especialmente Las que se encuentran Divididas Para que pongan El apoyo mutuo Sobre los desacuerdos Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Dios Altísimo Tú escuchas El clamor De tu siervo Que sufre Nosotros esperamos Tu misericordia En el tiempo De necesidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Orden hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Es un recibe de mis manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Concédenos Señor El don de poder Servirte Con libertad De espíritu Para que por la acción Purificadora De tu gracia Los mismos misterios Que celebramos Nos limpien De toda culpa Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado El Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todo poderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Quien Compadecido Del extravío De los hombres Quiso nacer De la Virgen María Muriendo en la cruz Nos libró De la muerte eterna Y resucitando De entre los muertos Nos dio vida eterna Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos Los cuores celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios poderoso Del universo Los cielos Y la tierra Están llenos De tu gloria Hosanna 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 En el cielo Bendito el que viene En el nombre En el nombre Del Señor Hosanna 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que Se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado Su pasión Voluntariamente Aceptado Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio Sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dandole Gracias De nuevo Lo pasó Sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la lucha Nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Proclamamos Proclamamos tu muerte Señor Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Jorge Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se tumbaron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase de voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdónen nuestras ofensas Como también nosotros Pero nomás A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos Los males Señor Y concedernos la paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestros En Salvador Jesucristo Tuyo es poder Tuyo es poder Y gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concederé la paz Y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Dense fraternalmente Y la paz La paz de Cristo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo de Cristo Oremos Te rogamos Señor Que la frecuente recepción De estos dones celestiales Produzca fruto Fruto en nosotros Y nos ayude a aprovechar Los bienes temporales Y alcanzar con sabiduría Los eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Inclina la cabeza Para recibir la bendición Que la paz de Dios Que sobrepasa Todo anhelo Y esfuerzo humano Custodie su corazón Y su inteligencia En el amor Y conocimiento De Dios Y de su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Glorifiquen al Señor Con su vida Pueden ir en paz Gracias a Dios Gracias a Dios Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí El Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Se mueve El Espíritu de Dios Se mueve Dentro de mi corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Aquí, aquí, aquí Oh hermano Deja que se mueva Se mueva Se mueva Oh hermano Deja que se mueva Dentro de mi corazón Deja que se mueva 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 Gracias. 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 Gracias.